Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Hoy tenemos nuevo invitado en el hangar 0 meta y es el Lynx Hice un video hace poco explicando las mejores combinaciones y lo voy a testear para que tú veas que Pinceladas no te cagas a Cobas Primero que todo, el mejor piloto de Lynx va a ser esta vaina, si vas a jugar de corta distancia Me da 2 segundos más de habilidad y todas las habilidades que están acá están enfocadas en más velocidad, en ser competitivo Tengo la Redeemer edición especial que me da 5% más de daño, pero funciona a 350 metros Esto es una bestia, es una bestia y la vamos a testear para que tú veas Y aparte que tengo acá de módulos lo que les dije, Nitro, Unit, Nuclear Amplifier y Last Stand Prácticamente es la misma vaina que dije Ahora, el dron ha cambiado este y ahora tiene esta habilidad Antes yo podía sanar si hacía una kill y ahora por lo que entiendo es que entro en sigilo O activo el sigilo y me va a recuperar 5% de vida Vamos a ver si notamos esto Pero este dron solamente a mí en particular me gusta Para tener más velocidad y para tener más capacidad de hacer daño Porque voy a jugar de corta distancia Ya para recuperar vida me puse una nave de soporte para recuperar vida Y todo el hangar es cero meta, bros O sea, necesito que ustedes aprendan a jugar por si me los consigo en ligas altas Pues no sean uno de esos campers que yo mato o que yo me quejo Porque no hacen un carajo, ¿sí? No hacen nada en el campo de batalla Si te gusta esta clase de contenido me puedes apoyar con un like caso Y déjame tu opinión de Lynch ¿Es o no es una bestia? Déjame también cómo lo utilizas, con qué arma Porque en otro video lo voy a utilizar con puncher Porque con puncher también funciona muy bien Vamos a ver qué sale en el gameplay, mi gente bonita Vámonos por las balizas lo más rápido posible Eh, joder, ya veo mal esta partida, bros La veo bastante mal porque veo personas que salen con robots que no sirven para ofensiva, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede más adelante Con los enemigos también puede ser que salgan de esa forma Me voy a meter con el Nether A ver si podemos los dos conquistar la baliza, ¿no? Ojo Ok, aquí hay voladores Aquí hay voladores y hay una pelota No tengo cómo hacerle frente a la pelota Y ese Scorpion se fue, ¿no? Ok, ¿aquí qué hay? Aquí hay un... Ok, ya tenemos una baliza del centro Nosotros estamos bien Vamos a ver si podemos nosotros meternos aquí Y presionar un poco, ¿sí? Capaz tengan antisigilo, no sé Pero bueno, el que no presiona Pierde Es así de simple El juego es así No hay que ser muy inteligente Para entender cómo funcionan los juegos, bros El juego funciona de esta forma Tienes demasiada, demasiada larga distancia El equipo te acribilla, ¿sí? El equipo enemigo, obviamente A ver si le puedo hacer daño lo suficiente Vámonos otra vez con sigilo Este me lanzó a meter para acá ¡Ay, loco! ¿Cómo me cambia la mira de repente? Déjame ir quieto con mi mira hacia abajo, loco Bueno, lo de la mira todavía no está en el juego, ¿sí? Los cambios en la mira Todavía no están Déjame ver porque este man se va a esconder otra vez, creo Ok, hicimos un poquito de daño Y vamos a decir Podemos hacer daño aquí Y eliminarlo, ¿sí? Uf, estuvo bien Ojo, ese Naguara Es de un estado aquí de Valencia Se llama Venezuela, ¿sí? A ver qué viene por aquí Es un Curry Pero esta va a poner la habilidad seguro O ya la puso Ahí la puso ya Déjame ver Déjame poner el escudo Lo iba a poner allá con el man Pero me quedé pegado aquí atrás, ¿no? Mira, mira lo bien que funciona Porque me da aumento de velocidad Claro, aumento de velocidad Con estas armas Está un poco difícil Si no sabes utilizar Estas armas Está un poco difícil Porque puede ser que sientas Que fallas demasiadas, ¿no? Municiones Vamos a ver este que tiene Uf, loco Cómo cambia la mira siempre el juego Bueno, nos hicimos un billón golique Gol light Me gusta decirlo así Porque nosotros hablamos en español, ¿no? A ver Uf, loco Me voy, me voy, me voy Porque este man se va a meter aquí Y no me interesa A ver si me llevo esta opción Perfecto Living legend Y... Bueno, ustedes lo ven aquí Yo creo que el link Se volvió una bestia Lo único que no No estoy seguro Es lo de recuperar vida, ¿no? No he visto que recupere vida Después del sigilo Que es lo que entiendo Que este va a funcionar así Bueno, hay que esperar a ver Ahí ayudamos La baliza también Va a compartir el escudo con él Porque es lo que toca, ¿no? Compartir las cosas Ya me voy a poner sigilo Que a veces Loco Yo de verdad que no había usado El bicho este antes Porque me parecía muy castroso Pero tengo que admitir Que es otro robot Que añade demasiado, demasiado A cualquier hangar, ¿no? O sea Es muy, muy buena opción Y con esta redimer Pega Pega pero fuerte Ojo, ojo Que me quede matar Pero yo me voy para el fondo, loco Yo me voy para el fondo Porque quizás este no me va a ver No, sí No me va a ver No me vi frío Uff, loco Esa explosión Cómo me bajó vida Déjame ver Si puedo entrar en sigilo Oh, loco En sigilo Vamos Vámonos Loco Casi Casi que me parten pedacitos, ¿no? Aquí puede recuperar una 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 nave Pero yo les digo algo O sea Les voy a ser sincero Yo no sé si esta vaina Me está recuperando vida Después del sigilo Yo creo que no Es lo que estoy sintiendo yo Pero no sé Si ustedes han visto Porque es que no puedo ver Todo al mismo tiempo, ¿no? Pero yo siento que No No me hace recuperar vida O no sé si hay un límite, ¿no? Pues también podría ser Que haya un límite Cinco stack Cuatro stack Tres stack No sé, loco Déjame ir para el fondo Y ver si puedo Presionar a esta baliza Aunque nos están ya Derivando La casa O sea Nos están destruyendo En la casa Está chimbo, ¿no? Está chimbo Porque la casa La estamos perdiendo A ver si puedo Hacer algo aquí No, aquí no puedo hacer nada Porque salió hasta un titán Así que voy a echar para atrás Ok, me eché para atrás bien No, me voy a echar una nave encima Bros Sorry Esta vaina está muy picante Este robot Está muy picante, loco Está demasiado picante Diría yo Creo que Después del Skyros Esta va a ser una bestia Free to play, ¿no? Ok, yo creo que ya Tengo que sacarme Como el titano Porque veo que Mi equipo no puede Contar esta vaina Y... Uh, bueno Aquí hay alguien Aquí abajo Puede ser que yo lo pueda matar Antes de sacar el titano Déjame ver si puedo Ya vamos ganando Pero yo no he sacado Otro robot A ver si Puedo utilizar Toda la partida De este robot A ver Recupero vida Capaz me mata el man Si me lanzo una nave Uh, me mató ¿Qué oyes todo lo loco? Bueno Esas son cosas que pasan Ya se le escapó Uno de las manos, ¿no? Déjame ver si puedo Hacer algo antes de saltar Déjame ver si puedo Y creo que voy a saltar Pero para la otra Está difícil Ojo, está difícil Pero no es imposible Ok Déjame decir Pero ¡Pas loco! Si no me cambia la mira Picsonic Por favor Ok Alguien me hizo volar Para que los enemigos No me puedan matar Ahí No estuvo mal Ese movimiento Bro ¿Me ayudaste? Yo sé que no fue Tu intención Ayudarme Pero me ayudaste Bro Ok Creo que Quedamos tres Todavía ¿No? Todavía quedamos tres Estoy ciego Déjame ver si puedo Matar a este ahora A ver Bro Loco Pero este titán Como está De bello Ok Vamos a perder Pero bueno Creo que No me ocupé Bien en las balizas No Yo creo que jugué Super bien Ojo No sé que no me ocupé Por las balizas Si me ocupé Pero bueno Son cosas que pasan En ofensivas Si Estuvo muy bien Ojo Esta garota Me sabe a victoria Porque He descubierto Que Linz Es una bestia Con a Redimer Y aparte con este Y aparte con este drone Que este Te da demasiada Velocidad ¿No? No estoy seguro Déjame en los comentarios Si tuviste Que pudiese sanar vida Después del sigilo Porque no lo viste Ok 8 millones 8 millones 8 millones 8 millones Pasado de salsa Y Este man se fue Quizás por esto Perdimos Si Quizás por esto Perdimos Porque alguien se fue ¿No? Bueno Esto es lo que pasa Comúnmente En ligas altas Pero 8 millones Y estoy seguro Que eso lo hice 6 Al menos 6 Lo hice Con Linz Si Ponte tú Que 5 Es una bestia Declaro A Linz Una bestia